No te preocupes, mi amor. No está nadie. Yo soy la primera que siempre llega. Como siempre, puntual, obviamente. ¿Aquí es donde trabajas? Sí. O sea, obviamente no es el estudio que teníamos antes, pero pues está pintoresco, ¿no? Yo pensé que Don Cheto ganaba mucho dinero. O sea, no me imaginé que el estudio fuera tan corriente. Ay, claro que no. Está súper quieto. Ve el Don Chetito que está ahí. Ese es mi favorito. Y sus guayaberas y todo el rollo. Está cute. Oye, te mando un mensaje. Ya que salga, ¿me vas a recoger para si salimos a comer o algo? ¿Por qué te siento así como enojado? No me digas que es por lo de la apuesta. Sí, estoy cansado, estresado. Ay, ya cálmate. Nadie se iba a imaginar que iba a perder en el tercer asalto. Necesito por lo menos unas vacaciones en el Caribe. Ah, no suena nada mal, pero... Ok, pues puedo hablar con Zaid, le pido unos días, yo me encargo todos los gastos y ya. ¿Tú, con este trabajito, piensas pagar esas vacaciones? Sí, claro. Ay, ya, no estés enfadado, ya. Mira, después lo planeamos todo, tú déjamelo a mí, ¿sale? Ok, luego te abro, ¿ok? Ok. Va. Ay, qué lindo. I love you. No te hagas por la rama suya, yu, 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 camina prestecito, quieto, tonilco, boy. Ayúdame a servirme mi juguito. ¿De qué es o qué? Es jugo de ciruela. Ciruela. Ciruela para la panza, que veras qué estreñido ha andado, Ali. Ay, will it be me? ¡Hello, Sigurds! ¡Hello! ¡Hola! ¿Qué es eso o qué? Juro de ciruela para la panza. Ciruela. Es que ha andado bien estreñido, Ali. Vieras cómo le he sufrido yo últimamente. Pero se dice ciruela. ¿Cómo estás, Chinel? Bien, señor. Oye, compa, ¿no has notado tú que nomás llegas temprano cuando vienes con él? ¡Qué casualidad! ¿Qué pasa por él en lancha? Yo no quería por él. ¿Pasa qué? Paso por él en lancha. ¿Quieres montar en lancha? Me lo encontré en el estacionamiento, señor. ¡No, no, 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 no! ¡Gira! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está listo. Oiga, señor, nomás le quiero decir algo. Y voy a ser muy honesto con usted. Desde que nos dijo de esa máquina del tiempo, yo no he podido dormir. Si eso realmente es una máquina del tiempo, yo la quiero usar, yo la quiero probar y quiero... Todos queremos saber... Yo también, sí, claro. Si realmente sirve. Por eso no les quería decir, vale, porque sabía que ustedes son unas personas muy bretosas y se los confié de bien a bien. Y la verdad, me arrepiento tanto, hijo de la... Pero me arrepiento tanto. Por eso los traía yo, que no, que no están listos. Ya nomás les dije y ya andan nomás pensando en esa cosa. ¿Para qué, güey, es que una máquina del tiempo para y parada? Le recomiendo algo de amigos, de compas. ¿Qué? Olvídense de lo que les dije, compas. Ay, déjenos usarla. No, 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 no es juego. No es juego. No me dejan ni dormir ese pensamiento, imagínese poder regresar. Ay, así que es padre. No, no la van a usar nunca, la van a usar. Ustedes no están preparados para una máquina de ese tipo, chavos. Por eso no les quería decir, no están preparados. Esto no es un juguete. Esto no está de enchilame otra, señor. Por favor, por favor, porque ustedes no tienen idea de las consecuencias catastróficas que puede... Catastróficas. ¿Qué ti, qué ti? La usó qué ti. ¿Qué ti, quién es qué ti? ¿Qué te importa, tú? ¿Qué te importa? A lo mejor le sirve, ¿sí es cierto? ¿Para qué la quiera? ¿Y tú qué traes o qué? ¿Qué traes? Nada. Nada, nada. ¿Qué te pasa? Oiga, don Chetito, piénselo bien. Imagínese todas las cosas maravillosas que podríamos hacer con esa máquina del tiempo. A ver, Giselle, a ver. Dime una cosa maravillosa que tú harías si te dejara usarla. Ay, pues no sé. ¿Curar el cáncer, por ejemplo? El cáncer no se puede curar, vas a ir al pasado. Eso que tiene que ver. Si no había cura. No hay cura. ¿Qué te digo? Ni saben para qué la quieren. Ay, yo sí sé para qué la quieren. A ver, ¿para qué? Ay, no más, quiere no más. ¿Qué cosas? Señor, yo diría... Aquellos Londres del pasado, donde estaba Oscar Wilde, y yo sería su asistente. Y si me pide que afloje, jalo. Cállate. Hasta su amante soy. Sí, cállate. Sí, sí. ¿Quién es Oscar Wilde? ¿Qué? ¿Quién es Oscar Wilde? Ay, chime, tú sí, úsale y regresa al pasado a estudiar, hijo. A ver, ¿tú para qué nos harías? Para cosas serias, señor. Ah, eso. Cosas importantes. Eso, bien. ¿Para qué? Mire, si vas a usar una máquina del tiempo, tienes que usarla con responsabilidad. Tienes que usarla bien, no nada más así, porque se me ocurrió ir al pasado que Oscar Wilde, no. Bien fino. Por ejemplo, si a mí me diera la chance de usarla, yo iría al momento donde fue la boda de mi hermano. ¿Para impedirla? No, señor, no, no, no. Ese día dieron de comer tortas ahogadas y taquitos, y yo agarré taquitos, y estaban regachos. Mire, usted podía ver a todos en la boda con sus tortas ahogadas, y todos hablaban bien de las tortas, que qué buenas. Yo con mis estúpidos tacos. Ay, don Chetito, ándele. No se deje llevar por nuestras respuestas. Somos una familia. Entonces, ¿por qué no compartirlo con su familia y hacer cosas muy bonitas? No, no, ustedes no saben, ustedes, que esta es una cosa importante. Ah, ándele. Por favor, ya estoy viendo que no tienen ustedes ni siquiera una mínima idea de lo que están hablando. Por eso no les quería decir, por eso no les quería decir, porque la mera verdad, no están capacitados y son medio mensos. ¡Cálenos! No, yo no... Menos de aquí para allá. Ay, por favor. Ya, todo vacina, todo. Es de los taquitos. Es más, hasta la ferral, ten acá, cansa. Ay. Mejor vamos al aire. ¿Y qué tal si hacemos la misma pregunta al aire? ¿Qué pregunta? Oh, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar al pasado, ¿a dónde irías y por qué? A ver qué dice la gente. Oye, ¿a qué? ¿Listos? ¡Listos! ¡Entren! ¡Familia! Buenos días, una hora más del programa. ¡Estamos en vivo! Ok, y la pregunta del día de hoy está perrona, porque es hablar como si existiera... Supongamos que existiera una máquina del tiempo. Supongamos. Supongamos. Y tú puedes viajar al pasado. Pasado. Tú de paz. Pasado. ¿A qué lugar te gustaría viajar de tu pasado? ¿A qué momento y por qué? Gran pregunta el día de hoy. También teléfono en cabina para que la gente participe. Que me llamen, que la línea va a estar llena. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55. Así de fácil. O las redes sociales de Don Chetolairé. ¿Por qué me ven? ¿Por qué pienses tú? ¿No vas a decirlo qué? 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 ¿No quieres empezar tú? ¿No vas a decirlo qué? ¿No vas a decirlo qué? Sí, va a salir con una batería de baba. Yo siempre he dicho como que mi papá no estuvo con nosotros y así como que no me importa lo que piense o por qué se fue. Pero ahora que no está mi mamá, pues ya no hay respuestas. O sea, ahora sí que se fue con ella, de cierta forma, la verdad. Y sí me gustaría regresar al momento donde mi papá se fue. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué tomó la decisión de dejarnos? Ay, hasta voy a llorar. Yo también voy a llorar. No, es que... Mire, somos cuatro. Los dos, obviamente, los dos primeros no son de mi mamá. Digo, de mi mamá, de mi papá. Pero el pequeño sí. Sí, y pues es así como que, pues, ¿por qué dejó abandicando a mi mamá con cuatro hombres cuando, pues, en esos tiempos era difícil? Y yo siempre dije, siempre he dicho que no le iba a preguntar, ni a mi mamá le quise preguntar, pero luego sí me entró la duda. A él no le preguntaste tampoco, ¿eh?, cuando lo conociste. Es que no quería que esa fuera el pretexto, la forma en que cuando lo conocí, de que a eso vengo. Que tu primer vez hubiera sido esa pregunta, ¿verdad? Que a qué vine. A reclamar, pues. Entonces, si pudiera regresar el tiempo así como que, saber por qué te vas. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu jefe se fue? No, no, nunca lo conocí. Nunca, no tengo ni idea. ¿O sea, de recién nacido o de meses? Mi mamá dice, yo creo que un año, año y medio. Mi mamá dice que nos levantaba en una mano porque fuimos siete vecinos y nos decía, ¿a poco este es mío? Y que nos cargaba de las dos manos a mi hermano y a mí. Así que no. Así que no, así que no, pues, estoy jugando, estoy jugando. No, 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 no. Erika, esto sonido, vámonos de aquí los hoy. Vamos con Erika de Norhaliwa, a ver, si hubiese una máquina del tiempo y pudiese regresar al pasado, ¿a qué momento le gustaría regresar y por qué? Erika, buenos días, estás en vivo, Erika. Buenos días, Don Cheto. Bienvenida, querida. ¿A qué momento le gustaría regresar a su pasado? Cuando yo era niña y al rancho con los abuelos. ¿A qué edad regresarías? Como a los siete años, porque yo recuerdo esa edad con mucha ternura, mucha, mucha inocencia. Ay, de verdad, mi abuela maravillosa. Fíjate, yo ando muy en conexión con usted, querida Erika, porque yo en realidad añoro mucho una situación muy común, que es yo en una banquita que tenía a mi abuela de madera en el solecito, como a las siete de la mañana, la miraba a tortear y me hacía una tortillita con sal y la apretaba y me le ponía orejitas. ¡Al burrito! Y con ese olor que había del fogón, de las tortillas. Había como una armonía en el mundo, todo encajaba a la perfección en cuanto al momento, a los colores y a los olores que me rodeaban. Muy aburrido. Yo soy más sentimental que el chino. Vamos con Irene, nina número cuatro. Irene tiene una masa remangadora. ¿Cómo estamos, Irene? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Te gustó saludarles. Te gustó saludarte, Irene. ¿A qué lugar regresarías tú a tu pasado? A mis 16 años, a la ciudad de Pacla, en Jalisco, tuve un novio a quien quise mucho y hasta la fecha me ha perseguido eso como, no sé cómo explicarle, pero no puedo, lo sueño mucho a ese muchacho. Tengo más de como 30 años que no lo veo y siempre que voy nunca me ha tocado verlo y eso me da hasta la actualidad. Yo tengo 27 años de casada y me sigue persiguiendo su sombra en mis sueños. Pero cuando vas tú, no preguntas por él, no te chismean sobre él, no lo sigues en Facebook, lo has visto aunque sean fotos recientes. No, lo busqué en Facebook y no lo pude encontrar. ¿Cómo se llama? Sí existe, Benjamín Galván Mendoza. ¡Ay! ¡Ay, Benjamín! Oye, para ver, Irene, ¿qué harías si en este momento te contacta Benjamín? Si estás casada. Me gustaría saludarlo, claro, con mucho respeto porque sé que está casado, tiene sus hijos. Yo sé que estoy yendo a la esposa ahorita, le va a hacer un panchón sin devela ni temela a mi amigo, ¿verdad? Pero... Mira, es que todo tiene que ver con cerrar círculos. A veces el viaje en el tiempo tiene que ver con volver a vivir algo, pero a veces trata como esta llamada de cerrar algo. Cosas, claro. ¿Pero por qué con él? ¿Fue el primero o qué? No, pues se enamoró. Se enamoró. De hecho, Mariana dice lo contrario a Don Cheto. Dice, yo me arrepiento en estos momentos que ya estoy casada y tengo hijos de no haber vivido y haber estado con más hombres antes de casarme. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Mariana. Ok, porque Mariana cree que ella debió vivir más su vida, que se amarró de volada. Sí, claro. Y luego las responsabilidades del matrimonio. Ya te cambia. O de los hijos, pues ya te cambia, ¿no? La perspectiva. Y yo también hubiera regresado a ese tiempo. ¿A tiempo de qué? Sí, de antes de con la güera, para disfrutar más como mi juventud. Sí, uno vive pensando que si uno regresa el tiempo va a volver a hacer las cosas diferentes. También es otra cosa para lo que puede servir regresar al pasado, para hacer las cosas diferentes o volver a vivir las cosas. No, 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 ya regresamos. ¡Continuamos! ¿Ven? ¿Ven? Ay, el pasado. Así debe de quedar. La gente no debería visitar el pasado, lo que... ¿Qué tiene? Lo que ya fue, ya fue. ¿Qué tiene? ¿Qué trae? Sí, pero hay gente... Dejémoslo por la pala. Hay gente que quiere... ¿Qué le pasa ahí? Ya me hizo efecto el jugo. ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, córrele, córrele! ¡Ew! ¡Ay, ya me cagué! ¡Ay, no! Ya se fue el vejillo. Ay, yo voy a usar la máquina. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ya! Mira, vayas a tocar, no vayas a hacer que explote y me desfigure el rostro. Mira, compa, tú tienes la cara de que ya lo usaste diez veces. Yo te tenía la cara de que... A ver, ya, déjenme hacer esto. Yo primero, a ver. ¡Ay! ¡Ay, quítate! Tú no sabes usar fierros. Ahí te va. Él sí sabe usar fierros, me gusta. No, no, esto es fierro, esto es fierro. Mira. Así se hace. Y lo mueves. No manches. No manches. Chino, ¿qué te pasó? No manches, son las ocho y veinte de la noche. ¡Qué les dije! Les dije que iba a ser peligroso. Yo te muevo por mi seguridad, por mi salud, por mi vida. Yo estoy hiperventilando. A ver, déjame ver. A ver, quítate. ¿Qué fue lo que pasó? Y más te vale que recapitules y nos digas exactamente qué fue lo que hiciste después de aquí. Si no, yo te voy a dejar el ojo morado. Ay, seguramente sigues con la mujer casada, ¿verdad? No. ¡Eh, Cocal, no! Alégrense, miren, estoy bien. Eso es lo importante. Ya, váyanse a sentar. Eso es, miren, veanme, estoy bien. Además, ahí viene el viejillo. Si ve que le movió, nos va a regañar. Ay, no pasó nada. Estoy bien, vean. Ay, no, qué gusto. Ay, 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 ay. ¿Qué traen? Nada. ¿No estuvieron moviéndole las cosas, ¿verdad? Ay, cómo crees, señor? Para nada, no. Bueno, bueno, porque... Nada más diga, los veo medio... ¡Oh, no los veo como que... Como que los veo como que sospechosos! ¡No! ¡Eh! ¡Ay! ¡Estoy viendo! ¡Espanta! ¡No me andan ni moviendo esa cosa, por favor! ¡Claro que no! ¿Cómo, Cari? Eso no es un juguete. Eso no es un juguete. Se puede traer unas cosas muy fuertes para el mundo. No nomás para ustedes, para el mundo. No están capacitados para esas cosas. Que andan muy... ¡Sospechosos! Tú, 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 tú. Tú traes ojitos de becerrito a medio morir, ¿eh? ¿Qué anduviste haciendo? Nada. A ver tú, Chino. Mírame a los ojos. Acá, acá. Look in my eyes. Look in my eyes. No voy a andar agarrando esa máquina, muchachos, porque... Nos pueden meter en unos problemas que ni se imaginan. ¿Cuál máquina? Una máquina, la máquina. Nasty, güey, árbitro. ¿Con qué vamos ahorita, señor? Tenemos un metasegmento, señor. Metasegmento. Sí. ¿Listos? ¿Listas? Vamos al aire. En tres, dos, uno. Vamos. ¡Familia! Estamos en vivo, señores. Cien por ciento live. Don Cheto al aire. ¿Con qué vamos, señor productor? Con un metasegmento, señor. Ok, tengo una palabra para el metasegmento. A ver, échela. Hoy en nuestro metasegmento vamos a hablar de la palabra... Tentación. ¡Andy, pues! Tentación. Porque hay mucha gente que no se puede calmar a las tentaciones. Defina una tentación. Tentación, por ejemplo, el chino, el alberca es una tentación huella que trae este. No, señor. Sí, ¿cómo no, señor? No, mi alberca va a ser una meta, un propósito que tengo a futuro y que te va a lograr. Sí, pero por lo pronto es una... Tentación. No, es mi meta al próximo mes. Ay, cuando perras. No, es una tentación. O sea, persona, cosa o situación que te atraen de forma inconveniente. Es aquí la gran palabra. Ah, bueno, ahí sí. Inconveniente. Sí, sí, es una tentación. Es una tentación. Por alguna razón, la casa que tú compraste no tiene alberca. Porque la otra raza no traía la tentación de tener una alberca llena de patio. Querían tener un patio. Claro. Trae la tentación de la alberca. Claro. Andas de caliente, como dicen en el rancho. Una tentación tuya, Giselle. Ay, don Chetón. La neta. Le traigo ganas a una bolsa. A una bolsa. De la Marqueto, mira, tengo una. No, 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 no. Bueno, fuera para poderla comprar. ¿De qué marca? Marca y precio. Precio, no, porque se puede. Una Chanel. Ande, güeyes. Pásame la cartera, Chino. ¿Cuándo, güeyes? ¡Ah, Jesús! ¿Cuándo, güeyes? Voy a andar yo. A mí lo único que puedes aspirar es una cochecita, si queris. ¿Una qué? Una cochecita. ¿Cuáles son? La marca Coach. Una cochecita. ¿Tampoco están tan baratas? Una maicucorcita de ahí de la marcha. Ahí llega a ver maicucorcita. Una que es, ya las venden ahí en la marcha. Una que es, allí. Yo quiero una Chanelita. No, ¿y cuáles? No, o sea, cuestan de cara. No, las maicucor y la coche todavía te salen menos de 200. ¿La Chanel? No, Chanel. La tentación es una tentación que traes de tu méndiga bolsa tonta esa. Sí, es una tentación, pero dije, no la he comprado, pero es una tentación muy grande. ¿Tentación que tienes tú ahí? Señor, yo traigo tentación de irme un año sabático. Estar a mis anchas, no trabajar. Le dije que es sabático. ¿Por qué estaba a decir, irte todos los sábados? No. A la mejor no es la neta. El año sabático es que todo el año no estés trabajando y lo único que te dediques es a disfrutar de la vida. A mí se me antojaría irme un año sabático a Europa. Pero aquí no hay mucho. En México, sí. Sí, por ejemplo, los maestros en México pueden tomar un año sabático y regresan y tienen su trabajo. Sí, pero allá porque tienen su plaza, hijo. Sí, su plaza. Y lo que pides es licencia. Igual cuando trabajas en el gobierno, yo me fui a hacer mi maestría y pedí licencia. ¿Qué perras hiciste maestría? Sí, señor. ¿De qué, güeyes? En imagen pública, sí. En la universidad de Sosa. El día que quiera la usamos. El día que quiera. O sea, tiene maestrías. Y aquí termina dando los médicos de espectáculo. No, no. Él no viene a dar espectáculo. No, te equivocas. Él es el productor de este programa y de muchas otras cosas. Sí, señor. De los premios de la radio. Sí. Trabaja en programación de la empresa. Sí. Es una persona que está entre los capos tomando decisión. Producete unas quesadillas ahorita. Ahí le va. Tentación. Cuídate lo que dice este vato. No voy a decir su nombre porque él me confió a mí un secreto muy fuerte y este camarada y yo se lo voy a respetar. A ver. Dice, don Cheto, tengo tentación de comprarme un Lamborghini. Ahí te va. ¿Cuánto cuestan los Lamborghinis? No, hombre. Un millón y medio. Ahí te va. No, depende. De 300 mil para arriba. ¿Sí, neta? El básico es como de 300 o 400. Ahí te va. Mi familia no sabe que yo me gané 10 millones de dólares en la lotería. A nadie le he dicho. Esto es una historia real. Y traigo el Bretty de un Lamborghini ahorita, esta tentación, pero no lo compro porque cuando mi familia me pregunta y por qué, ¿qué voy a decirles? Pues sí. Que se lo ganó el que fue al casino. ¿Ves que en el casino es muy común que regalan carros? Entonces, lo que yo hice es, hice una pequeña compañía y para el 2023 o 2024 me lo voy a comprar y diré que son por las ganancias de mi compañía. Muy bueno, muy bueno. No, pero es mi compañía. El casino, compa, ve que ahí regalan caros. Ey, me lo gané en el casino. Oye, yo estoy bien mal. No tengo ni una tentación, güey, a yo. ¿Es en serio? Neta. No hay nada que se me antoje más que pues la camionetita. Y luego, jálese, viejón. Luego, camionetita. Aguántala. Pérez a la eléctrica. Ni, 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 ni. Pero ya está cargado. Está bien perrón esa. Sí, jálese con la... Pues esa cuenta como tentación chida, don Cheto. Está chida. Sí, ¿por qué no? Ahí estuvo, hombre. Pues muchas gracias a la gente que se nos quedó todavía ahí en el tintero. Muchas gracias. Regresamos. Muchachos, ojalá que se les vaya gritando a ustedes el brete. La tentación de andarle moviendo esa cosa, ¿ok? Que no es un juego, no es un juguete ni nada. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué? No me espanten. Tape el baño. No, neta, tape el baño. Me está haciendo carmela. Pero eso no es un embasilo. Usted lo hace bien explosivo. That's gross. Ok. Ay, de quién es. Sí, nos vamos conmigo. ¿Qué? Vente, 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 vente. No, no. Ayúdame. Ándale, ven. ¿Qué pasa si ayudan? Tú eres tan hermano. ¿Me va a pagar? Ay, chiquito, vente para que desquites lo que se te paga. Tú estás más joven. Ey, y ustedes dos. Los estoy viendo. ¿Eh? I'm watching you guys. Sí, córrele. ¿Tiene esta pacaña la bombita? No, pues ahí con las manos. Ah, no, pues, hombre. Ahí vamos. ¡Carmen! Oh, ya huele. Oh, sí, sí. Cérrale. Mira, Carmen. Este le encanta la cagada. Oye, ¿no tienes así como ganitas, no sé, de ir a hablar con un artista allá afuera? No te voy a dejar de hablar con ningún artista y menos allá afuera. O tomarte un café y despabilarte. Aquí está en el mío. ¿Quieres? Mira, Shazam. ¿Cómo estás? O un bathroom break. ¿Qué traes tú, pues? Nada. Ay, ya, bueno, sí, es que necesito hacer una llamada y es importante, íntima, entonces necesito mi espacio, no te rías. Íntima. Mija, la única persona de todo este lugar que te conoce, todos tus novios soy yo, y ahora resulta que quieres una llamada íntima. Es que es delicada, entonces, pues, quiero mi espacio. Ah, pues, si quieres tu espacio, salte. Ay, es bien odioso. Shazam. Neta, odiosísima. ¿Qué? Ay, chiquita, no me quieras ver la cara de estúpida. ¿Qué? Lo que quieres hacer es usar la máquina del tiempo, no me hagas tonto. Ay, claro que no, además no sé usarla. Y no me digas, chiquita, que tú no quieres usarla tampoco. Sí, pero no ahorita. ¿Oye, oíste eso? Sí. No me cambies el tema, tú quieres usar la máquina del tiempo. Claro que no. Mira, ¿ves esta mano? Sí. Te conozco más a ti. Cuando tú andabas gateando, yo ya andaba en tacones y con bolsa, mi reina. ¿Eh? Por favor. Caes mal. ¿Listo? Ay, no sé. Abre. Ay, ¿yo por qué? Todo yo. Voy. Esto es la peluza. Ay. Hola. Hola. Uy, pura pelucera aquí en este barrio. ¿Verdad? Claro. ¿Y don Cheto? Ay. ¿Qué se le ofrece, señora? Ay. Bueno, aunque te cueste más trabajo, señorita. ¿Señorita, qué se le ofrece? Además, yo creo que ustedes dos ya los dejaron como al tigre de Santa Julia con los calzones abajo. ¿Por qué? Porque hay un cholón allá afuera que le pegó a un carro blanco. A decirle a alguno de ustedes, porque ya pregunté por todos lados y de nadie es... Un Tesla. ¿Un qué? Un Tesla. Ay, pues no sé. Es una cosa de esas que casi parecen aves espaciales que... Es el mío, güey. Se manejan solos o no sé qué. Uy, shh, shh. Uy, shh, uy, shh. Ay, qué bueno que nos quedamos solas. Ay, sí, ¿cómo está? Déjame tomarme así, mira. Antes muerta, qué sencilla. Sí, muy guapo usted siempre. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no abres los micrófonos ahorita que estamos... No, ¿cómo cree? Don Cheto me corre. No puedo hacer eso porque estamos al aire precisamente. No, no, no. Yo no creo que... No creo que Chetito nos vaya a decir nada. Sí, sí, sí. Mira, mejor, ¿sabes qué? Ajá. Imagínate, aquí mujeres empoderadas al aire. Ah, estaría muy padre. No, sí, sí. ¿Te puedo dar, mira, unos buenos consejos de belleza? Claro. Estaría muy cool porque podríamos hacer un segmento, pero... Claro, claro. Siéntate, siéntate. Tengo tiempo, pero no, no, no. Es que yo no tengo tiempo porque, ¿sabe qué? Si yo no hago mi trabajo, Don Chetito me corre. No, 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 no. Entonces, mira, sí. Mira, te unto, te unto. No, no, no. ¿Usted ya ve que es productora? Claro. ¿Usted sabe que uno debe ser bien profesional antes que nada? Venga, sí, venga. No, 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 sí, sí, sí. Sí, mire, yo le muestro. Y ya, ¿sabe qué? Esma, le voy a sugerir a Don Chetito. Cuando yo me vaya de vacaciones, a lo mejor usted se puede cumplir. Ay, hombre, papá, ¿para qué pedimos permiso? Ay, mal, vale pedir perdón que pedir permiso. No, pero es que sabe que Don Chetito me la corre a usted y a mí también. No, 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 mi Chetito no nos va a correr. Ay, es que no lo conoces bien, regaña. Ay, ¿cómo no? Pero estamos en contacto, vecina. Oye, yo soy productora. No, pues por eso entiendo que estoy en horario de trabajo. Pues listo, ya estamos aquí. Después yo le llamo, vecina, ¿eh? Nos vemos, vecinita. ¡Ay, qué linda! Ay, finalmente. Ay, finalmente. Ahora sí van a saber de qué lado más cala iguana. Ya, ya. Ok. No manches, sí sirvió. Ay, sí sirvió. ¿Baby? Bueno. Hola, oye, algo rapidito. ¿Sabes qué? No voy a poder ir a la pelea de esta noche. Ay, ¿por qué no? Bueno, lo que pasa es que estoy empacando para nuestras vacaciones. ¿Y con qué lana? Ay, bueno, saqué todo mi dinero que tenía en mi cuenta bancaria y la invertí y la aposté esta noche en las peleas porque obviamente ya sé en qué va a terminar. Espérate, espérate. Tú estás loca. ¿Cómo vas a invertir todo el dinero? Claro que no. Ya sé en qué va a terminar la pelea. Resulta que van a pararla porque en el tercer asalto lo van a noquear y ya, ya haces todo. Tú no te preocupes por nada. Estás completamente segura de lo que estás haciendo. Sí, te voy a mandar por texto ahorita toda la información. Tú preocúpate por recibir todos los datos y ya. ¿Está bien? Bueno, pues ándale. Mándame todos los detalles. Ok, love you. Mándame todo. Bye. Ok, bye. Bye. ¿Qué pasó con tu coche? Además ahorita como que se me dobló el tacón y entre la ampolla... ¿Pero qué pasó? Ay, qué te hiciste. ¿Qué? ¿De qué? ¿Te ves rara? No, creo que no. Si te hiciste algo no digas que no. Ay, a lo mejor me planché el cabello de mazo. ¿Planchada? ¿Te ves de otro lado? ¿Qué te hiciste? Ay, claro que no, nada. Ay, no digas que no. ¿Qué pasó con tu coche? Ya dime que no. Ay, no digas que no. Fue un chulo de acá al lado. Le pegó un giranron. Se fue el señor. Toda mi fase de enfrente destruida. Mi cochecito nuevo. No. Le tuve que llamar al seguro que si venían, que si... Y luego la vecina. Ay, ¿qué hizo? Me llegó ahí a un lado la señora aquí hablándome en la oreja. Yo con los nervios de punta. Ya no hay que dejarla entrar. No, pues ya no la dije. Y además tiene un olorcito así como raro la señora. Si te hiciste algo no digas que no. Que no le hice nada. Ay, no seas payasa ya dime. Te ves rara. Ay, rara la vecina. Sí te ves. Sí te ves. No, no es cierto. Sí, este bufeo. No, pero si te la discutiste. Es que tenía rato malo. No me la veo las manos. Tenía rato malo. ¿Ya todo destapado? Ya, ya. China fue un perro, pa. Sí, ya me había destapado cosas ahí en la casa también. No, no, no. Me venía diciendo que cada rato. No, no, no. Vamos a la ir, señora. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ondas allí? ¿Qué? ¿Y esas joyas? ¿Dónde las traías? No las traías cuando llegaste, ¿no? Las traía guardadas en mi mochila y ya me las puse. No, así no venías. ¿Por eso? Me las sacaron. Pero a ver, pregunta. ¿Por qué te pones joyas para venir a la cabina? Pues un accesorio que tiene. No más te digo, aquí afuera está lleno de cholos. No te quiero que salgas con eso así. ¿Ok? ¿Es caro o qué? Si te la roban. Pues claro que es caro, mira. ¿No es del callejón? Ay, claro que no. ¿Sabes qué? ¿Se ven buenas? ¿Y de dónde agarraste ese dinero? O sea, no es mucha indescreción. ¿De una apuesta? ¡Ah! ¡De una apuesta! ¿Y qué apostaste? Pues una apuestita. ¿Cuánto ganaste? Ay, pues mucho dinero. ¿Pero apuesta de qué? Ay, pues una apuesta. Espérate, pues que tú también la estás... Espérate, así no se preguntan las cosas. ¿Cómo? ¿Apuesta de qué? ¡Ah! Tranquilo. ¿Apuesta de qué? Pues una apuesta, señor. Una apuesta, una apuesta. Gané dinero, ya. ¿Cuánto? 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 Vamos en un minuto. Oye. Oye, ¿por qué vamos? Es más, porque me tengo que ir temprano. ¡Ah! Me tengo que ir temprano. ¿No me dijiste que te tenías que ir temprano? ¿Ahora qué? ¿Qué cambió o qué? Pues muchas cosas, fíjate. Muchas cosas. ¿Cómo qué cambió? Todo. Oye. ¿Ya tengo aire? ¿Vamos al aire? Vamos al aire. Oye, no estuviste moviéndole ahí, ¿verdad? En tres. ¿Cómo se usará esa cosa? Dos, uno, dos, tres. Don Cheto. Vamos. La mejor sexóloga de México es Edelmira Cárdenas. Hoy vamos a hablar de las fantasías. ¡Oh! Sexuales. ¡Eh! ¿Por qué se contonea, asiste? Déjalo. Eh, tengo una pregunta para Yicén. ¿Tú tienes una fantasía sexual, hija? Ay, Don Cheto, me da pena. No, ¿por qué te va a dar pena? La gente quiere saber. Bueno, está bien, no sé. Eh, tener sexo con alguien que me guste así bien mucho, veinticuatro horas en una playa así, paradisiaca. Y sabe que es lo mejor de todo esto, es que a lo mejor se me va a cumplir muy pronto. ¡Ay! Eres una tágara. ¡Ay, ay, bienvenido! Eres una tágara. ¿Cómo estás, Edelmira Cárdenas? ¿Cómo ves aquí esta muchacha? Ay, no, bueno, cada quien tiene sus gustos, pero, Don Cheto, a mí me gustaría mucho saber cuál es su fantasía sexual. Es que, Edelmira, en realidad yo no tengo ni una... ¿Cómo, Don Cheto? No tengo ni una fantasía sexual, la verdad, yo no. Eso no puede ser posible. A ver, Chino, usted, aviéntese cuál es su fantasía sexual. ¿Tú van a ser sexual o un tríson, viejón? ¿Tú van a ser un trío? Sí, señor, siempre. Mira, si te vas ahorita para tu casa, alcanzas a llegar, córrele, córrele. ¿Cómo le encanta? Me gusta ese chiste mucho. Un trío, ¿tú vas ahí? Híjole, señor, pues yo... No, tú no digas, tú no. ¿Por qué? Déjeme decir. ¿Me da qué sé qué? ¿Por qué? Ah, y él no le da quién sabe qué, yo sí le doy quién sabe qué. Ok, pues, dígale. Totalmente de acuerdo, Zay, tú tienes todo el derecho también de decir. Gracias. ¿Cuál es tu fantasía sexual sexual? En el jacuzzi con seis. Está bien, pues, a ver, ¿cuál es? Nomás no te vayas muy tan allá, ¿eh? A ver, ¿cuál es? ¿Hasta dónde quiere que me vaya? Bueno, hasta donde se hanbró, Genaro, pues. Hasta el fondo. A ver, ¿cuál es? No, yo creo que una fantasía sexual es estar con más de una persona. No sé si un trío o más. ¡Ay! Creo que la mía es la más light. Oye, ven, mira, cargas, todo el mundo tenemos fantasías sexuales, ¿no? Todo el mundo tenemos fantasías sexuales. Y tanto Zayid como el chino es la fantasía más recurrente en nuestra cultura latina. La número uno es tener un sexo con más, con una, dos o tres personas más que mi pareja. Dos es cómo hacer una práctica donde soy sometida. Eso es mucho. ¿Cómo la de la sometida? Como Fifty Shades of Grey, así toda amarrada. ¿Como amarrado? No, ¿cuál amarrado? Algo así, don Cheto, mire. Ah, no, ¿qué pasó? Pues vamos, ay, 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 ay. No cabe ahí. ¿Qué? No, ¿qué? Las manitas no entran. Sus deditos lo van así. Como varitas de puerco, así. Así, con puñito, así. Se me ocurrió un chiste ahorita. Tal cual mi fantasía. Este es un chiste, ¿ok? Se me ocurrió un chiste. Mi fantasía es hacerlo con esposas de mis amigos. ¡Embécil! ¡Embécil! ¡Esto está riendo el chino! ¡Esto está riendo el chino! Nada, 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 nada. Ok, tengo muchas preguntas sobre las fantasías sexuales. A ver, échale, señor. Ok, Edel, mira, hay algunas fantasías sexuales que no son tan fáciles de decirle a la pareja. Ok, estaba yo pensando en un sinfín de fantasías sexuales que son como los tabús, son las que dan miedo. Por ejemplo, ¿cómo le dices tú a la pareja, como hombre, hey, quiero tener intimidad con un travesti? La esposa se te va a dar un cachetadón ahí en cortinas, bolas. Ah, sí, divorcio. ¿Qué? ¿Divorcio? ¿Cómo le dices a tu pareja? Quiero tener relaciones sexuales con tu primo. El esposo no le va a gustar la idea. No, no, a ver, a ver, me encanta que lo planteen sobre la mesa. Las fantasías sexuales denotan salud mental y salud sexual. En realidad son herramientas a las que acudimos para aderezar el momento sexual. O sea, tal vez lo platicamos y lo narramos en la actividad sexual. No todas las fantasías, en su gran mayoría, son para llevarse a cabo en la vida real. Tiene mucho que ver la comunicación, la manera en que vivimos esta madurez con nuestra pareja, porque la fantasía de la gran mayoría tiene que ver con una actividad sexual obvio con alguien que no es de nuestra realidad o en momentos idílicos que no los puedo llevar a cabo. Esto, cuando mi pareja me confiesa una fantasía, iniciamos un camino de comunicación, de hablarlo, de decir, si me late, no me late esto para mí, si esto no es para mí, para que se vuelva un tema importante y prioritario en la relación de pareja. El asunto es cuando quieres ser obligado, cuando te dicen, no puedo transitar si no llevo a cabo esta fantasía. No hay que permitir ni el chantaje ni la obligación. El no es no. En el caso del chino, o sea, tú que eres un trío, ¿verdad, viejón? Sí. ¿Pero cómo? ¿Otra morra y tu esposa y tú? Por ejemplo, yo mi fantasía es obviamente ser tres. Pueden ser la güera y otra mujer o la güera y otro vato, no tengo bronca. Ok. Pero, por ejemplo, en este caso, mi fantasía se puede hacer realidad. Le puedo decir eso a la güera, ¿quiero hacer un trío o nada más va a quedar en mí? Yo te invito a que compren una muñeca inflable y primero jueguen con eso. A jugar, a recrear, a divertirse. Pues una buena chafa. No, ¿cuál? ¿Las de aire? Una chafa. Si no, ir allí en la Gualma a ver unas jirafitas allí, de esas como inflables y de salvavidas. A lo mejor empieza, pues, por algo, Levi. Edelmira, un abrazo grande, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Y sí voy a ocupar que me des una terapiada porque ya ves que ando, ¿cómo ando yo en ese jali? ¿Verdad? Nomás no, no carburo nada. ¿Cómo, cómo te contactamos? Sí, don Cheto, lo espero en terapia porque todo eso se trabaja en consulta. Así es que quien desea hacerlo en Twitter e Instagram, soy arroba sexualmente Edel, Facebook delmira.mastersex. Y recuerden, fantasear es recrear, es comunicar y es divertirse también. Pero no todas son para llenarse, para llevarse a cabo. ¿Pero usted a los 80 años ya para qué? No, pues a lo mejor, como dijo Edelmira, a lo mejor mi fantasía es nomás otra vez volver a querer sentir deseo. ¿Ya para qué, wey? ¡Es el que ya me va a ir! ¡No me va a ir! ¿Es que me va a tener mejor comunicación? Me preocupa mucho la Giseltu. A mí también, don Cheto. Desde que llegó aquí al radio jamás se había salido así a medio aire. Ándale, de veras. ¿Y mi permiso pidió y que ya se quiere ir? ¿Quién sabe por qué andará así desde hace rato? Tengo un rato viéndola. ¿Qué así cara si llegara el teléfono? Nomás le digo, ojo de loca, no se equivoca. Esto tiene que ver con un hombre. ¿Con un hombre de novio? Sí, claro. No creo, o sea, acaba de decir que no tiene novio ni mujer. ¿Por qué lo va a ocultar? Señor, lo dice para que no se lo bajen. ¿Pero quién se lo va a bajar? Yo soy competencia duda. No, tú no eres competencia de nadie. No vale, digo. No, no, no. ¿Quién sabe qué trae? Además, ¿saben qué? Está muy rara. ¿Por qué nunca nos dijo lo de la apuesta? ¿Cuánto ganó? Ay, chino. Asco al dinero tú, vale. Todo, todo, todo. ¿A ver si importa el dinero ahorita? Hombre, es nuestra compañera. ¿Saben qué? Yo más o menos ya sé qué es lo que trae esta atarantada. ¿Qué? Novio. Ya sé qué pasó. ¿Qué, señor? Le movió a la máquina. ¿Cómo cree? ¿Usted cree? Sí. ¡Ay! ¿Qué traes? ¿Lo tienes? ¿Fuiste a ver Batman sin nosotros? Está llorando, escupido. Ay, ya, ya. ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Ay, no, es que no me vayan a juzgar. Hijo de la que te dije. Bueno, está bien, les voy a platicar. Lo que pasa es que conocí a un muchacho. Y pues todo iba bien, ¿no? Y pues me enamoré, don Che. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, señor? ¿Qué indigitis? Te enamoraste. Es que no para ir. ¿Y luego? Bueno, es que usé la máquina. ¡Ay! Y aposté todo mi dinero a una pelea de mal. Les dije, les dije que le había movido allí. Y gané. Pero él luego me estafó y se fue con todo el dinero. Teníamos planes y nos debía. Yo llevo todo mi dinero y no tengo ni un peso, don Che. ¿Y la alberca para mis cintositos? ¡Para la alberca! ¡Váyate! Giselle, pero te dije claramente que no le movieras allí. Pero no me entienden. No me entienden. Miren lo que pasó. Tú, oiga, ¿no habrá posibilidad que la vuelva a usar para cambiar todo? Eso sí que no, chiquitita. Claramente le dije que no le movieran. ¿Y ustedes qué están haciendo? Moviéndole. Porque a mí no me hace inmenso. Yo luego, luego estoy viendo que ya le estuvieron metiendo mano a esa cosa. ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Estoy harto! Les dije claramente que no le anduvieran moviendo allí. Claramente. Y no me hacen caso. Y miren lo que pasa. Ya estoy harto. Muy harto. Y ¿saben qué voy a hacer? Esa máquina se cierra. ¿Y saben qué más voy a hacer? Porque parecen niños chiquitos. Porque ahorita... La voy a laquear. Le voy a poner este candado. Ahora sí. Ya quedó. Pero eso ya se acabó, señores. Porque en este momento voy a meter... Aquí a mi caja fuerte... La llave. ¿Y esa caja de galletas qué? No, no, no. Son galletas. Aquí es donde guardo las cosas importantes... Que hay que guardar. Y ahí va a ir la llave. Para que nunca más... Vuelvan a tener el breti... De tocar... Este invento que es mío. Ya basta. Ya basta. Hagan mi caso. Aunque estén viejos, sesentonis... Ni hacen caso. ¿Don Cheto? ¡Tú también! Ya tenemos que regresar. ¿Despedida? Don Chetito... Yo lo quiero mucho. Y al final del día somos una familia. Y disfuncional. Pero al final somos una familia. Vamos al aire. En tres... Dos... Uno... Vamos. Don Cheto al aire. ¡Familia! Ya nos estamos despidiendo el día de hoy de este programa. Un programa que ojalá que nos deje de alguna manera una lección que tiene que ver con las tentaciones. Y el no saber esperarse. El no saber el tiempo adecuado para que se realicen esas tentaciones. El saber controlarlas. Ojalá que el programa de hoy les haya dejado una lección acerca del tiempo. De los lugares que queremos recorrer. De los lugares que queremos visitar si tuviésemos una máquina del tiempo. Porque no está tan fácil como uno cree. No, no, no. Tiene que haber mucha responsabilidad. Mañana nos escuchamos. Los quiero mucho. Nosotros también. A ustedes no. ¡Al público! ¡No! ¡No! Oscar Wilde, here we go!